Y en este vídeo te enseñaré cómo conseguir mármol en LEGO Fortnite. Mira el vídeo completo y de una suscríbete al canal si no te has suscrito para que no te pierdas contenido de LEGO Fortnite como este. Ahora, este mármol lo vamos a usar entre otras cosas, por ejemplo, para mejorar el pueblo, ¿ok? Ya que para el nivel 5, entre los requisitos, nos pide mármol. De una les digo que no es algo que podamos conseguir al principio, ya que primero tenemos que haber conseguido nudo raíz o madera torcida. Si no has conseguido nudo raíz o madera torcida, no te va a servir de nada el mármol, así que revisa el comentario fijado que por ahí te explico cómo conseguirlo paso a paso. Ahora, suponiendo que ya tienes nudo raíz, necesitamos transformarlo en palitos. Entonces nos vamos por aquí al aserradero y fíjense, nos va a salir esta receta de vara de nudo raíz. Es lo mismo que madera torcida. Entonces seleccionamos la vara, le damos cambiar receta, le damos que sí y colocamos 3 de esta madera para que se procese en 3 palitos. Y otro material que necesitamos son los huesos, eso seguramente ustedes tengan bastantes, pero si no, simplemente revisen por el mapa, sobre todo cuando se haga de noche, que salen esqueletos por todos lados. O si no, en cualquier mina típica que ustedes tengan, pues van a la mina y ahí es muy probable que consigan esqueletos. Los eliminan y van a tener huesos. Entonces nos vamos a la mesa de crafteo y por aquí elegimos este pico, que dice poco común. Fíjense que es un pico más blanco que el anterior, porque tiene el mismo nombre, pero este es poco común. Y se hace, como les dije, con 3 de vara y hueso. Entonces lo fabricamos y ahora con este pico vamos a la cueva que tengamos más cercana. Creo que en todas las cuevas hay mármol, entonces por ejemplo yo voy a esta. Y recuerden que estos se encuentran en sitios aleatorios, así que es cuestión de explorar el mapa de Fortnite y Lego hasta encontrar alguna. Entonces pongan el icono que está en el mapa y buscan la entrada a la cueva, rodeando la zona. Aquí tenemos la entrada y ahora vamos a encontrar los trozos de mármol. Fíjense, se pueden encontrar por aquí arriba directamente estos pedazos de piedra que con otro pico no podemos romper. No es realmente piedra, sino que es mármol. Entonces simplemente le damos picazo. Por ejemplo aquí Aura no nos puede ayudar porque no tiene ese pico. Pero nosotros sí lo podemos picar y fíjense que ya tenemos mármol sin ningún tipo de problema. La verdad hay bastante mármol, fíjense, por aquí, por aquí, por aquí. O incluso pueden ir a la parte de abajo de la mina y conseguirán más mármol. Mira, por estas partes y así. Y que bueno chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Y revisen el canal porque estoy subiendo todas las guías que necesite sobre Lego Fornite. Nos vemos en la próxima.